Un símbolo de nuestras Américas, de la Latinoamérica. ...actividades que tendrán lugar durante todos estos días. Les recordamos... ...fue para nosotros un honor, un placer trabajar en este país, en este contexto cultural. Gracias a ustedes. El tema de esta Biennale es supuestamente internacional communication. Y creo que han seleccionado este trabajo porque he usado historias, first-person historias... ...in alrededor de 12 idiomas, que fueron recogidas por la Internet. Y, por lo tanto, se cubre todo el mundo, incluyendo África, Asia. Hay historias cubanas, muchos de los Estados Unidos, del Reino Unido, etc. ...etc, etc. ... 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